un saludo traders bienvenidos a un nuevo vídeo de guía de supervivencia soy mariano trayéndoles más información y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando y explicándoles qué son los futuros es decir qué son los contratos de futuros y cómo digamos se relacionan con el trading cómo podemos llegar a operar o a invertir en los contratos de futuros del trading bien así que quédense hasta el final porque va a ser muy importante que entiendan todo lo que engloba el trading de futuros y cómo podemos llegar a tener participación en él e incluso poder aprobar algunas de las pruebas de financiamientos con el tutorial así que quédate hasta el final y si te gusta obviamente dale click al botón me gusta y compartirlo con tus amigos traders sin más preámbulos comenzamos el primer paso para aprender a operar con futuros al comenzar tu carrera en el trading de futuros es por supuesto cubrir exactamente qué son los futuros y los futuros es un término que generalmente se utiliza para referirse a los contratos de futuros que son un contrato financiero derivado que obliga a las partes a realizar la transacción de un activo a una fecha y un precio futuro predeterminados entonces qué significa esto esto significa que estamos buscando una oportunidad para comprar algo pero estamos decidiendo a qué precios lo vamos a comprar en el tiempo presente para una fecha futura o a qué precio estamos acordando vender algo en una fecha futura y el contrato asegura que ambas partes cumplirán con su parte del contrato cuando llegue ese momento esa es la premisa general de lo que son los futuros en sí no cierto lo que son los contratos de futuros inicialmente comenzó como una forma de que los agricultores se puedan asegurar algo como por ejemplo el precio de una cosecha o la cantidad de granos que iban a vender bien que querían asegurarse de que a pesar de los posibles resultados o escasez se les garantizará una cantidad específica de dinero en algún momento en el futuro aunque digamos que presta la oportunidad de perder dinero si el precio es más alto en el futuro que el precio acordado en el momento en el que se firmó el contrato de futuros pero la idea es proporcionar un nivel de estabilización para el proceso de traído en la forma más básica el mercado de futuros en un contrato de futuros es sólo digamos que ese acuerdo para comprar o vender un determinado activo como dijimos en la integridad de los mercados de futuros se basa en el digamos en los participantes y en la cámara de compensación de la era moderna no en la actualidad una cámara de compensación se describe mejor como una posición intermediaria entre compradores y vendedores si se encuentra entre los compradores y los vendedores para suavizar más o menos el proceso de transacción de todos los diferentes tipos de instrumentos financieros sus diversas responsabilidades incluyen la liquidación de cuentas de trading informe informes de obligaciones de margen la regulación la regulación de la entrada y aún en la última instancia la liquidación de las operaciones por sí mismas el hecho de que todas las transacciones se completen mediante una cámara de compensación da mayor confianza a los inversores de ambos lados digamos de ambos lados de la inversión dando la confianza de que todos está digamos que está que estará bien con ese acuerdo que van a firmar es esta confianza la que ha alentado grandes volúmenes en los contratos de futuros en los que en algunos inversores cubrirán sus digamos sus apuestas algunos comprarán a largo plazo para sus negocios y otros optarán por una inversión digamos puramente especulativa por sí solos ok por sí mismo que eso somos nosotros que somos los traders y analistas técnicos también hay quienes van a comprar o van a vender contratos de futuros individuales para crear diversas estrategias maximizar sus ventas y con suerte limitar sus digamos sus posibles pérdidas o sus desventajas a fin de comprender cómo funciona el trading de futuros en los tiempos modernos todo lo que tenemos que hacer es mirar esta gráfica que podemos observar aquí como pueden observar es un gráfico del estándar ampurs bien específicamente de los mini s&p 500 como pueden ver en esta zona tenemos el contrato se llama en mini s&p 500 bien y el contrato tiene un vencimiento en septiembre del 2020 en este ejemplo ok ahora una vez más este es digamos que es para repasar el contrato de los mini s&p 500 no sólo ip ok no sólo el estándar ampurs 500 en sí bien la razón es que el que el estándar ampurs 500 será el índice multiplicado por 250 bien eso significa que los números que están viendo en el lateral estos que tenemos acá ok se va a estar multiplicando por 250 si fuera pura puro el índice del estándar ampurs 500 bien eso significa que nuestra entrada aquí digamos que a la izquierda en más o menos en los 3.205 estará valorada en 800 o 1000 dólares por decir darle un ejemplo de hecho es un poco más que eso bien pero es una cantidad extremadamente grande de dinero y muchos traders tienden tienen ese tipo de no tienen realmente ese tipo de capital para poder abrir y mantener ese tipo de contratos como como si fuese el estándar ampurs digamos por una forma por decirlo de alguna forma el con el estándar ampurs puro por ello se introdujeron otras cosas como el margen así como la variación que estamos analizando acá que es el mini s&p 500 ok que es la lo que estamos viendo de digamos en esta fracción del estándar ampurs es un es un subyacente del estándar ampurs ok la descripción en mini se refiere al hecho de que cada contrato estaba digamos valorado al 20 por ciento del índice de futuros del estándar ampurs y eso es lo que estamos viendo en esta gráfica entonces este será básicamente el nivel del índice multiplicado por 50 y lo que eso significa es que cuando abrimos un contrato en por ejemplo nos en 3.205 con 50 como podemos observar aquí entonces eso significa que cada contrato se valorará en poco más de 170 mil en lugar de 100 mil ok ahora pueden digamos estar pensando dios mío no tengo tanta plata y para abrir un contrato individual y básicamente se está diciendo que es el más barato bien pero adivinen que ahí es donde entra en juego ese término que mencionamos llamado margen entonces básicamente aunque el valor total del índice reducido del mini y ese p500 sigue siendo un tramo para la gran mayoría de los traders minoristas han proporcionado lo que se llama el margen lo que significa que ustedes ponen un porcentaje relativamente pequeño del valor del contrato con posibles ajustes en función de los movimientos del mercado entonces eso significa que si estuviéramos estamos buscando abrir un margen de contrato en digamos en simple o en resumen nos permitiría abrir el contrato sin necesidad de esos 160 mil dólares que necesitamos para abrir un contrato puro por decirlo de alguna forma en cambio es posible que solo necesitamos por ejemplo 3000 dólares por ejemplo para abrir un contrato o la cantidad de contratos que querramos abrir la idea va a ser digamos diferente y dependiendo el índice que estamos mirando por supuesto dependerá de que digamos de qué o cuánto apalancamiento se esté usando cuánto cuánto margen se requiere y también de varios otros factores que pueden llegar a digamos diferenciar el activo o el índice que se esté evaluando en los futuros pero el concepto es que digamos que no necesitamos la cantidad de dinero que vale el contrato en sí cuando operamos en el mercado de futuros y la forma en que estamos ganando dinero es si el contrato al precio o la valoración de 160 mil dólares sube a 303 mil 267 por ejemplo como tenemos aquí ok este sería el tramo que puede llegar a subir en este ejemplo el mercado ok entonces bueno en este caso si vendemos por ejemplo en 3 mil 267 en esta zona eso significa que estaríamos vendiendo en algún lugar alrededor de los 100 de los 163 mil 375 dólares por el valor del contrato lo que significa que estamos obteniendo aproximadamente 3 mil dólares en ganancia si compramos por ejemplo aquí si compramos aquí y vendemos por ejemplo aquí estaríamos ganando esa diferencia ok básicamente sería esa la idea si estuviéramos por ejemplo en un margen del 10% el valor de nuestro contrato al 10% en realidad sería sólo 16 mil dólares para abrir ok por lo tanto hay una variedad de formas en las que podemos operar con números más grandes sin tener digamos sin tener que tener ese dinero ese tamaño de cuenta así que esta es sólo una breve introducción sobre cómo funciona la valoración basada porque nosotros en el mercado de futuros podemos por ejemplo comprar aquí bien vender aquí y obtener una ganancia por este movimiento pero también por ejemplo podemos comprar aquí pero podemos mejor dicho o sea comprar una venta es decir comprar un contrato que se va a vender y como el precio va bajando y como el precio va bajando vender la posición de venta aquí y tener una ganancia porque el precio está bajando ok vamos digamos a tener posibilidades de obtener ganancias en ambos casos tanto si el mercado sube como si el mercado baja los riesgos asociados con el trading de futuro se pueden resumir en cuatro categorías esenciales tenemos riesgos de liquidez de margen de apalancamiento así como el riesgo opcional digamos con apalancamiento esto es más o menos lo que acabamos de mencionar anteriormente no es cierto sería lo que mencionamos que no necesitamos tanto tanto capital inicial para poder llegar a tener las operaciones que podemos llegar a abrir en los futuros ok así que veamos veamos este gráfico que tenemos aquí o esta plantilla tenemos aquí básicamente este gráfico a la derecha para comprender cómo funciona el apalancamiento y la llamada de margen entonces en términos simples si nuestra llamada de margen es de digamos del 10% bien entonces sólo pagaremos 10 dólares por una exposición de inversión de digamos 100 dólares por lo que es el 10% ok 10 por 10 es 100 ok eso funciona perfectamente si nuestro momento en ese momento es el acuerdo en los movimientos del mercado que estamos esperando desafortunadamente si nuestro tiempo no funciona y los mercados se mueven en nuestra contra un cambio del 1% en el índice del standard and push 500 por ejemplo daría lugar a una pérdida del 10% ok es muy importante que usemos límites de stop loss cuando estamos operando porque nos ayuda a protegernos en caso de que el mercado se ponga en nuestra contra y de esa manera digamos no amplificamos nuestras pérdidas bien luego tenemos el margen ahora que eliminamos el apalancamiento el margen va a ser el costo de adquirir nuestra posición inicial de inversión en futuros eso es lo que llamamos margen inicial cuando tenemos una posición activa nuestro broker también calculará lo que se conoce como el margen de mantenimiento este es el saldo mínimo que se requiere para mantener la posición abierta y esto incluirá el valor de nuestra inversión en el contrato de futuros y cualquier fondo adicional que se mantenga en el depósito entonces en el ejemplo del que estábamos hablando anteriormente con la llamada del margen si tuviéramos una llamada de margen de un poco más de digamos no sé 16 mil dólares más o menos más o menos no sé un dólar o más no sé no importa eso el margen de mantenimiento podría establecerse alrededor de los 14 mil 400 dólares entonces eso sería un 10% menos que el margen inicial si estuviéramos en los 16 mil dólares y tuviéramos un margen de mantenimiento establecido de 14.4 mil dólares eso es aproximadamente un 10% menos correcto ahora los fondos iniciales si caen en digamos 14 mil 500 por debajo de esa barrera de los 14 mil 400 dólares tendríamos que llegar o digamos que agregar o que llevar a nuestros fondos de regreso a esos 16 mil para restablecer nuestro margen inicial y la falta de depósito de fondos adicionales probablemente conduciría al cierre de las posiciones y las pérdidas se anotará en nuestra cuenta y luego tenemos el riesgo de liquidez con margen eliminado del... cuando ya pasamos del margen eliminado del camino el riesgo de liquidez si se opera en el mercado de futuros el riesgo de liquidez es algo que hará referencia a la posibilidad de que un contrato no se complete o se complete cuando ustedes lo deseen bien pero si se completa cuando ustedes lo desean no es un gran riesgo la liquidez va a representar la disponibilidad para su decisión de digamos materializarse en su capacidad de comprar un contrato al precio que deseaban ahora digamos que en la actualidad la gran mayoría de los mercados de futuros son extremadamente líquidos y realmente no debería haber ningún problema si están operando durante un tiempo razonable entre las horas de efectivo en el que deberían tener algún problema para completar o salir de una compra o una venta a menos de que estén en un mercado muy volátil donde muchas de las posiciones no se abren o no se cierran en ese precio específico sino que son desplazados un poquito digamos por ese exceso de volatilidad pero el riesgo de liquidez es algo a tener en cuenta porque si están operando con un activo que no es líquido tienen el potencial de caer en lo que se llama deslizamiento que es posible que su orden no se ejecute si tienen una orden de mercado establecida al precio que desean en lugar de eso pueden completarse un poco más abajo como estuvimos hablando recién ya que se ofrece el primer precio disponible tenemos el riesgo operacional también y ese riesgo operacional en teoría va a estar involucrado con cualquier tipo de inversión o cualquier tipo de negocio lo cual se describe mejor como un error humano ahora si profundizamos un poco más podemos encontrar que este error humano se produjo como consecuencia de una formación inadecuada del personal o de la colocación del personal en los puestos para los que tenían experiencia pero la forma más fácil de resumir el riesgo operativo es en lo que respecta al trading va a contener cosas como cometer errores o no prestar atención a ciertas cosas cosas que realmente podemos controlar que desafortunadamente se deben o terminan en un error humano no acordamos de que eso no es digamos que eso es lo que es el riesgo operativo y es algo que tenemos que tener en cuenta también en el mundo del trading porque nos puede llevar a tomar malas decisiones y obtener pérdidas para aquellos que estén interesados en comenzar con el trading de futuros hay cosas que deben comprender y conocer y la primera son las fechas de vencimiento necesitamos entender en qué momento vence nuestro contrato los contratos de futuros tienen vencimientos que suelen estar en series trimestrales o en series de tres meses por ejemplo si compramos un contrato de futuros que vence por ejemplo en marzo, junio, septiembre o diciembre eso significa que si compramos la serie de marzo en enero a finales de marzo el contrato expirará y se va a requerir la liquidación de ese contrato por lo tanto debemos tener en cuenta las fechas de vencimiento cuando intentamos comprar con futuros porque se requiere que la entrega se deje nuestro contrato finalice y que expire luego tenemos el apalancamiento funciona en ambos aspectos esto significa que el apalancamiento es un arma de doble filo si usamos un proceso de amplificación de nuestras operaciones es bueno cuando ganamos porque amplifica nuestra ganancia pero cuando perdemos también amplifica nuestras pérdidas en el número tres son digamos que las estrategias de trading y la liquidez necesitamos ser conscientes de qué tipo de mercado estamos operando en un mercado líquido tener una estrategia de trading sólida en algún tipo de análisis fundamental o técnico basados en la diversificación cuando operamos en cualquier tipo de mercado asegurarnos de que estamos diversificando hasta cierto punto siempre es una buena idea el adagio dice que nunca guardemos todos los huevos en una misma canasta luego también tenemos que el trading de futuros es un trabajo de tiempo completo ahora bien, esto podría inclinarse porque no necesariamente tienen que ser un trabajo de tiempo completo pero si se convierten en un trader de futuros exitoso si lo van a hacer convertirse en un trader de futuros exitosos requiere educación requiere práctica requiere una implementación real y un exceso de disciplina hay muchas cosas que se necesitan para llegar a la parte exitosa y convertirse en un trader de futuros exitosos y es definitivamente un trabajo de tiempo completo quizás no con restricción horaria pero si un trabajo de tiempo completo una vez que tengan éxito pueden optar por no dedicarle tanto tiempo pero en general la mayoría de los traders de futuros que tienen éxito lo tratan como un trabajo de tiempo completo y por último el número 6 que es dejar su ego por fuera y esto también es extremadamente importante porque el ego no tiene lugar en el mundo del trading necesitamos ser casi robóticos y calculadores en nuestro proceso de toda toma de decisión bien, muy raramente nuestras emociones impactan positivamente en nuestras operaciones y esto siempre es importante recordarlo la participación y la puesta digamos en marcha del trading de futuro se realiza a través de dos formas se invierte a través de un broker y luego se puede invertir a través de una empresa de trading o de prop trading como es Air2Trade ok ahora el concepto de inversión a través del broker es digamos relativamente simple para abrir una cuenta, un inversor se acerca al broker, coloca dinero en un depósito y luego invierte en los contratos de futuro de los que estuvimos hablando todas las transacciones son realizadas por el broker según las instrucciones del cliente que se beneficia de las ganancias y pérdidas resultantes y operando en la empresa de trading por lo tanto por ejemplo un prop trading o propity trading implica operar con dinero que no es de ustedes están usando el dinero de la empresa bien, entonces la idea aquí es muy atractiva para los nuevos traders o para los traders que no tengan o que no quieran arriesgar su propio capital y la forma en que esto generalmente funciona es simplemente haciendo algo como aprobar una prueba de financiamiento por ejemplo el Gowlet Mini bien, o el Gowlet y si aprueban el Gowlet Mini tienen la oportunidad de recibir una cuenta de trading financiada esa es una oferta de trading aquellos que deben tratar de aprobarla para que funcione deben registrarse para un tamaño de cuenta que deseen ya sea de 25 mil dólares de 150 mil dólares bien, y van a mostrar sus habilidades si con sus habilidades logran pasar la prueba entonces se les da esa cuenta y la forma en que la empresa gana dinero con esto es tomando un pequeño porcentaje de las ganancias a partir de que pasan esa prueba de financiamiento la construcción de un plan de trading es otro aspecto crucial y característico de los traders de futuros exitosos la elaboración implica averiguar cuál digamos, es su motivación para operar esto significa que deben escribir cuáles son sus objetivos así como también el nivel de riesgo que están dispuestos a considerar además de la cantidad de capital de inversión disponible algo más que vale la pena tener en cuenta en un plan de trading es la descripción de su estrategia de trading si ponen el lápiz sobre el papel y realmente anotan cuál es su estrategia de trading qué reglas se necesitarán para abrir una compra o qué reglas necesitan para abrir una venta eso es algo que les permitirá averiguar sistemáticamente qué funciona que no funciona que puede llegar a ser lo que no funciona y que pueden llegar a cambiar paso a paso y progresivamente para convertirse en un trader más eficiente y rentable otro paso importante a la hora de hacer trading en el mercado de futuros es encontrar un activo que se adapte a su estrategia de trading o a cómo quieren operar es decir, o quizás cómo pueden operar cómo es su perfil de trader encontrar un activo les va a llevar un tiempo hasta que se perfeccionen hasta que se vuelvan expertos en ese activo yo particularmente opero y me gusta operar solamente el Standard & Poor's el S&P 500 los E-Mini S&P 500 y yo creo que ya me volví experto en la identificación de su estructura de su tendencia de los patrones que me gusta operar entonces ese es parte del proceso para ser un trader profesional del mercado de futuros buscar un activo y volverse expert una vez que obviamente se vuelvan expertos van a poder enfocarse en quizás digamos probar con alguna prueba de financiamiento por ejemplo con Air2Trade para lograr una cuenta financiada y así comenzar su carrera de trader profesional así que sin más espero que les haya gustado este video saben que cualquier información que necesiten la pueden dejar en sus comentarios y nosotros vamos a estar respondiéndola y sobre todo nos ayudaría mucho a crecer esta comunidad que la compartan con sus amigos trader y obviamente que le den click al botón me gusta y no se olviden de suscribirse al canal nos vemos en los mercados chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!